Las obras de construcción de la zona de fileteo de la Marina en Cabo San Lucas finalmente quedarán concluidas en un periodo de dos a tres meses. Así lo dio a conocer Raúl Cholet, delegado de Fonatur en Los Cabos y Loreto, mismo quien fuera invitado por el líder Andrés Magallanes del Sindicato de la Confederación de Trabajadores y Campesinos en Los Cabos, quien celebró que finalmente se destina un sitio para las 58 personas que desde antes de que llegara a Fonatur ya estaban trabajando en la actividad. Este es un beneficio directamente a todas estas familias, hay que tomar mucho en cuenta que son los ingresos para estas familias, a eso se dedican, que son gente nativa de aquí y que son gente que están desde que Cabo San Lucas existe, desde que se inició Cabo San Lucas desde que antes de que llegara a Fonatur. La Asociación de Fileteros tiene muchos más años esperando esto, nosotros nada más como sindicato, CTC, llegamos a apoyar a la Asociación de Fileteros como unos agremiados a nosotros. 58 familias exactamente son las que se van a ver beneficiadas y pues esto es algo que viene para el destino, es algo que el destino ocupa un área digna de fileteo. Tendimos una reunión para supervisar y ver cómo van los trabajos de construcción de aquí, de esta área, que era un tema que estaba pendiente, pero ya desde el mes de diciembre se reanudaron los trabajos y pues aquí vamos y estamos viendo cómo va avanzando. Estamos esperando en un plazo yo creo que no mayor a dos meses que ya podamos ver concluida esta obra. Informo para la Tribuna Digital Irving Tomás